Los alumnos llevan seis meses sin clases y los profesores el mismo periodo sin sueldos. Ese es el crítico escenario de la Universidad Iberoamericana, para la cual en diciembre del año pasado el Ministerio de Educación decretó su cierre. Los alumnos están a punto de perder el año y se tomaron la sede exigiendo ayuda por parte del gobierno. Queremos cumplir nuestro futuro y al fin cada vez es más difícil, nos cuesta cada vez más. No tenemos más que nada la ayuda del Estado, así es el descontento. El drama lo viven por igual los más de mil alumnos que tiene la Universidad Iberoamericana. En todo el año ni siquiera han podido empezar las clases. La mayoría de los docentes renunciaron, están a punto de perder el año y tal vez sus carreras. Realmente es una estafa y exigimos de verdad que el Ministerio y el administrador de cierre se haga cargo de nosotros. En 2017 se descubrió la enorme crisis financiera que sufría la Casa de Estudios. 2.000 millones de pesos en deudas, por lo que el Mineduc decidió cerrarla. El problema es que hasta ahora alumnos, docentes y administrativos no saben qué pasará con ellos. Necesitamos ya terminar nuestras carreras, nosotros queremos ser profesionales. El Estado se preocupe de los trabajadores, de los estudiantes, de los profesores, de los decanos de la Universidad Iberoamericana. La presión para Camila es grande, igual que otros 80 estudiantes, llegó a la Iberoamericana tras el cierre de la Universidad del Mar. Y hoy tampoco sabe si terminará su carrera. El Ministerio de Educación abrió una plataforma para que nosotros nos pudiéramos reubicar en distintas universidades. Y dentro de las universidades estaba la Iberoamericana. Por eso nos ubicamos acá en esta institución, o sea, pensando de que esta universidad iba a estar en perfectas condiciones y jamás íbamos a esperar de nuevo un cierre. La crisis también golpeó a los funcionarios desde septiembre que no reciben sus sueldos. Es muy trágico que se vulnere el derecho a recibir remuneración por el trabajo que uno realiza. Se nos están pagando con abonos de 60 a 100 mil pesos, lo más que se nos paga. Y muchos de nosotros somos solamente el único sustento de la casa. La desesperación de alumnos y trabajadores los llevó hoy a tomarse la universidad. Desde el Mineduc aseguran que los esfuerzos están en reubicarlos lo antes posible en otros planteles. Lamentablemente en el caso de la Iberoamericana hay una confluencia de la ley de educación con la ley de quiebra. Y hemos estado trabajando en una mesa de trabajo que dirige Juan Eduardo Vargas, jefe de la edición de educación superior. Y confiamos que lograremos reubicar a sus alumnos dentro de este primer semestre. En eso estamos trabajando. Nosotros lo que queremos es terminar nuestro año académico y queremos terminar en la Universidad Iberoamericana. Lamentablemente las otras instituciones no nos toman en cuenta. Ayer fuimos a consultar a una institución y nos dijeron que la única manera que podamos recibirnos a través de un programa especial era mínimo cuatro años. 2.400 millones de pesos costaría que la universidad siga funcionando. Los recursos podrían salir de la ley de presupuesto, pero según el administrador de cierre a cargo del proceso no hay voluntad política. El gobierno tiene la facultad y las herramientas para poder modificar esa normativa. Los parlamentarios nos señalaron en el día del Congreso que eso era posible. Pero estamos en un régimen presidencial donde el gobierno requiere enviar al Congreso esa modificación presupuestaria para que eso se haga. No obstante, nosotros teniendo esa modificación podríamos tener recursos para iniciar el año académico. Si las clases no comienzan en un mes, podrían perder el año. A ellos se les acaba el tiempo. Por eso esperan que la situación se revierta cuanto antes. Apoyamos, digamos, su gestión. Ahora, lo que yo comentaba anteriormente es que existen algunas restricciones que no están en nuestras manos completamente poder cambiar. Si las clases no comienzan en un mes, podrían perder el año. A ellos se les acaba el tiempo. Por eso esperan que la situación se revierta cuanto antes. A ellos se les acaba el tiempo.